También hacen comentarios pero no toman acciones concretas. Es por esta razón que mi persona ha decidido denunciarlo al señor Evo Morales por alzamiento armado, por terrorismo, por asociación delictuosa y otros delitos. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es terrorismo vivo. Lo que está haciendo es un alzamiento armado. El mismo gobierno ha denunciado que hay policías que han sido agredidos por los bloqueadores. Sin embargo, no hay una denuncia concreta. Yo espero que al presentar esta denuncia, el Ministerio Público inmediatamente admita esta denuncia y obviamente corresponde que se sustancie en la Ciudad de La Paz. Porque recordemos que el señor Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 138 en el año 2009, por lo cual toda persona sindicada de terroristas debe acudir a la Ciudad de La Paz para que estos procesos se puedan sustanciar allá. Lo mismo está ocurriendo con nosotros. Solamente por haber pedido censo de población y vivienda, nos han presentado una denuncia por terrorismo. Yo espero, así como en el caso nuestro, que se adhiera a la denuncia el Viceministerio de Transparencia, la Procuraduría General del Estado. Espero que la Central Obrera del Alto, el señor Maita, también se adhiera a esta denuncia de terrorismo que en este momento voy a presentar aquí al Ministerio Público. ¿Son tres o cuatro delitos, rector, que están denunciando? En realidad son alrededor de ocho delitos, ocho delitos que entre los principales está terrorismo, alzamiento armado, asociación delictuosa. Yo espero que el Ministerio Público admita esta denuncia. Esperemos saber que los nuevos fiscales de este distrito puedan, en el marco de la transparencia, en el marco de la ley y de la Constitución, admitir esta denuncia e inmediatamente empezar con la investigación respectiva. ¿Contra quién la denuncia, por favor? Estamos en vivo, rector. Esta denuncia se está presentando contra el señor Evo Morales y todos quienes en este momento están participando activamente con él en este alzamiento armado, en estos bloqueos, en estos actos de terrorista, de terrorismo, que es de conocimiento público, pero nadie se le pone, en realidad le pone el cascabel al gato. Nosotros estamos poniéndole al pecho, estamos sentando esta denuncia y esperemos que el Ministerio Público actúe en el marco de la ley y de la Constitución. ¿Qué delitos, por favor, rector? Estos delitos son por alzamiento armado, por terrorismo, asociación delictuosa, tenencia y portación de armas de manera ilícita y otros delitos más que obviamente están... ¿Cómo se suma a lo pasado? Lo que ocurrió ayer, este... Al cuestionante del video, ¿no? El dictado, el dictado que denuncia va a poner el chofer... Bueno, en realidad lo que corresponde es pues que los encargados de velar por la seguridad de todos los ciudadanos investiguen este hecho, ¿no? No soy yo el que voy a hacer la investigación, pero se nota a través de los medios de comunicación que hay mucha confusión en ese video y se puede ver claramente que pareciera ser que es un hecho armado, pero eso lo tienen que investigar los responsables. ¿Dónde está el Ministro de Justicia? ¿Dónde está el Ministro de Gobierno? ¿Dónde está la Fuerza Pública para no poner orden en este país? Los bolivianos estamos cansados. Esto está ocasionando un encarecimiento de todos los artículos de primera necesidad. Está matando la economía de este país. Está destrozando la economía del sector productivo que necesita, pues, combustible. Necesita que las vías estén expeditas para que puedan hacer llegar los productos de primera necesidad a los mercados. Por lo tanto, con todo su fundamento y otros hechos en el marco de la ley de la Constitución, yo estoy presentando esta denuncia formal contra un delincuente confeso como es el señor Evo Morales. Esperamos, y aquí estamos pidiendo, estamos pidiendo aquí la aprehensión inmediata. Y obviamente será, ante el control jurisdiccional, que vamos a pedir también el arraigo inmediato para que no se escape, para que no huya él y todos sus allegados. Muchas gracias, rector. La palabra de la primera autoridad académica de la Universidad Pública de Santa Cruz está a punto de ingresar hasta la Fiscalía Departamental para sentar esta denuncia que ustedes ya lo escuchaban contra el expresidente Evo Morales por terrorismo y otros siete delitos que son parte de este pedido de investigar al expresidente Morales. Estos son momentos cuando está a punto de ingresar hasta las oficinas de la Fiscalía Departamental para dejar constancia de este pedido que también viene acompañado con una exigencia de que sea aprendido el expresidente Morales para que responda ante la justicia y este proceso se pueda llevar adelante en la Ciudad de La Paz. Esa es la información que tenemos. Está ingresando el rector para presentar formalmente esta denuncia ante el Ministerio Público. Estos son momentos cuando está en la Ciudad de La Paz y el Ministerio Público.